Buenos días, sí. Hoy tenemos la jornada de puertas abiertas y ayer también se estuvo realizando. Se realizó ayer con la visita de la Escuela Dolores Moyano Díaz y hoy nos está visitando la Escuela San Martín. Vienen los alumnos de sexto grado a conocer la institución. ¿Cómo se han preparado para esta fecha? Y bueno, como todos los años, vamos mostrando los trabajos que realizan los alumnos desde cada área, en los talleres. También este año participó el área de matemática, inglés técnico, donde hacen un juego los chicos cuando pasan por el stand. Y en construcciones se mostraron maquetas y se les muestra cómo usar cada herramienta en cada taller. ¿Se han preparado de alguna manera especial, tanto los profesores como los alumnos, para esta instancia? Sí, venimos ya a través de todo el año preparando lo que son los proyectos productivos que se realizan acá en el colegio. Y ya hace unas dos o tres semanas que venimos preparando a los chicos para que estén explicando y preparando los talleres, qué se van a mostrar, qué cosas se hicieron. Y bueno, todos los preparativos previos a los días de jornada de puertas abiertas. Bien, se trata de dos días intensivos. ¿Las distintas aulas se han dispuesto como espacio para compartir? Sí, cada aula tiene su lugar para compartir y sus cosas para mostrar. Así que creo que son cinco estadías en las que pasamos. Se dividen en dos partes los grupos que vienen. Empieza un grupo de una parte y otro grupo de otra. Y al final se juntan en un punto de encuentro en el que se les da un presente del colegio. Y qué bueno se ha hecho con todos los materiales del colegio, impresoras 3D, maderas, metales, todo. En cuanto al protocolo, ¿cómo se han manejado? Protocolo normal, barbijo, un breve distanciamiento y justamente dividimos en burbujas para que no sea un grupo muy grande de chicos el que recorre el colegio. Muy bien, muchas gracias. ¿Querías agregar algo más? Te iba a decir que por eso dividimos las dos escuelas y a su vez están divididos según el turno. De 8 a 10 de la mañana nos visita el turno mañana de cada escuela y de 10 a 12 el turno tarde. Y en dos días para que no se mezclen los chicos, sí. Muy bien, muchas gracias. Me pongo la voz. Jornada de puertas abiertas en el IP300. Bueno, estamos en el área de taller. Los chicos están haciendo algunas vivencias de lo que es la técnica, ¿no? Exactamente. Antes que nada, bienvenidos a nuestro colegio y les queremos mostrar a todos los chicos lo que hacemos en nuestra institución, lo que estamos haciendo en el IPED, que se aprende haciendo. Ahora estamos mostrando el taller de carpintería. Los chicos van a recorrer después el taller de metales, de electricidad. Van a ver los trabajos que hacemos en educación tecnológica, en dibujo técnico, también en el área de informática del ciclo orientado, donde van a ver las impresoras 3D. Y bueno, van a conocer también del área de construcciones, del ciclo orientado, las maquetas, los trabajos que hacen los chicos. Y bueno, los mismos alumnos también del colegio están mostrándole a ellos, los que hacen, le cuentan las vivencias. Así que bueno, esperemos que sea para todos muy satisfactorio. Bien, justamente los alumnos del IPED cobran un rol fundamental en esta muestra, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque es vivencial, porque hay que vivirlo, porque hay que... En la técnica aprendemos haciendo, aprendemos con nuestras manos. Entonces, bueno, esa es la experiencia que les queremos dejar hoy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.